nada más una puerta, vamos a ver que me pide L, ya tenemos ya tenemos L, así que ups ABC son las que vamos a quitar no, serían muchas letras me abro rápidamente otra nota ok tres cada número exactamente tenemos que el 3 es igual a ABC el 4 la D y así sucesivamente A, 5, 6, 7, 8 entonces vamos a quitar que la C o vamos a agarrar la C no vamos a quitar A, B, A, B, C C, D, E, F, G C, D, E, F, G, H vamos a quitar L A O ah LAB LAB O me pregunto en dónde irá esta palabra LABORA LABORA O UR I ok hay dos entradas una derecha y una al frente y un dinosaurio por los que escucho ok mira que choque el wey aquí está oh my god deja de estorbar gracias ok hay dos puertas la que está enfrente que es la que vamos a entrar imagino que me van a seguir estos weyes vamos a agarrar a ver man aquí ya hay algo oh estorba ah ripen peperoni ups ya no tenía balas es su cruel tengo como tres de esas guardadas nada más tener cuidado en el futuro y cargar bien las balas quiero ver que más hay aquí un chip no tengo chips ¿la puerta está abierta? sí hay que se quede dormido no hay que se quede Necesito dos. Hay dos puertas. ¿Telefone? Ah, es un puzzle. A ver, ¿qué dice? Añadiendo otro gas a uno con un nivel de veneno inferior a 30, puede neutralizar el veneno. El gas rojo neutraliza el veneno de gas verde. Vamos a poner una R acá a un lado. R le gana a verde. ¿Qué más? Azul le gana a naranja. Azul le gana a naranja. El verde al púrpura. Verde le gana a la P. Y así. En cuanto estén detenidos con una gran sociedad, bla, bla, bla. Vengan, algo va a traerle mal. Lo mental es una vez que he estado tratando demasiado bien para tratar simplemente del desarrollo de un sistema de energía fundamental. Tengo que descubrir el verdadero propósito de este proyecto antes que sea demasiado tarde. ¿Qué coño estará planeando este niñato? Abril. No he encontrado ninguna pista de este mes pasado. Es un verdadero genio. Parece que se ha dado cuenta de nuestra investigación secreta. He oído que ha montado un laboratorio secreto en el lugar de este piso. La única forma de saber que encontrar el laboratorio. Julio. Por fin. Mike ha encontrado una pista sobre el laboratorio secreto. Dijo que escondió la pista en nuestro sitio secreto en la biblioteca en el cual está el dinosaurio. Kirk se ha estado reuniendo con bastante frecuencia con el coronel Clay, el líder del proyecto, en la sala de los ordenadores. ¿Qué estará tramando? ¿Hay un disco? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Ya tenemos el disco de E y el código M. Código 74. ¿Qué dice que administra? Experimentos. Vamos a anotar acá. Experimentos. El código 7248. 7248. Cerrado. ¿Asegurarse de hacer la puerta ganada durante los experimentos? ¿Una clavija? ¿Qué más? ¿No hay nada más con que interactuar? Bueno, entonces, si este no, no me deja hacer nada. No vamos. Saliendo a mano derecha. No, no. No워. No. No. ¿Qué es eso? Otro sistema nuevo. Parte 2. Dice, en el caso de aparecer números en vez de letras, en el campo key los números pueden identificar las columnas que deben ser eliminadas. Por ejemplo, si hay un 2 en la palabra key, se deberán eliminar todas las letras de la segunda columna de code. ¿Ejemplo? ¿Se da? Ok. Habrá que tener en cuenta el siguiente forma. De código. Ok. En el caso de aparecer números en vez de letras en el campo key, los números pueden identificar las columnas que deben ser eliminadas. Por ejemplo, si hay un 2 en la palabra key, se deberán eliminar todas las letras de la segunda columna del code. ¿Qué más hay aquí? Hay una puerta, pero vi algo que podía tal vez interactuar de este lado. Una ranura para llave. ¿No podemos interactuar con la compu? ¿No podemos interactuar con la compu? ¿Número de área que desee abrir? No tengo idea. Vamos a poner un 1. Oh, ya, ya, ya. 7, 2, 48. 7, 2, 48. 7, 2, 48. 7, 2, 48. Es una sala de guardado, ok. Entonces, regreso a la sala que no podíamos entrar. ¡Viva gente el." ¡Viva gente el suficiental. «Viva gente del. ¡Viva gente el suficiental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es verde, entonces va... ¿Azul o verde? Azul. Rojo, verde, azul, naranja. Verde, púrpura. Este no es púrpura. Rojo. No. Definitivamente es verde. Este es naranja. Este es azul. Rojo le gana verde. Azul le gana naranja. Verde le gana púrpura. ¿Este es púrpura? No, el púrpura ya lo usamos. Tampoco es naranja. Ni es verde. ¿Será todo? Ok, no. Azul le gana naranja. Este no es un naranja. Rojo le gana verde. Este no es verde. Verde le gana púrpura. Vamos a poner un colorcito verdoso. A ver qué pasa. Verde. Entonces vamos a poner un rojo. Ups. Rojo le gana verde. Azul, naranja. Eso no es azul. Entonces... Verde. Rojo. Purple. Verde. Verde está bien. Y le ponemos más verde. ¿Qué pasa? Verde. ¿Ese color qué es? Rojo. Rojo. Yay. Azul le gana naranja. ¿Qué pasa? ¿Qué estás planeando, Kirk? Estoy aquí con la equipo de rescate. ¿Dónde está el Dr. Kirk? Aquí. Esto te dará acceso a su personalidad. ¡Wow! Caja de emergencia. ¿Las huellas de él me sirven de algo? Pero no sé quién es. 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 No miento. Pero no vamos a guardar. En la biblioteca Había un cuarto Donde podías usar chips Digo, una computadora Digo, una computadora Veneno de tal, balas de scoria Si las quiero No tengo la glock Creo No 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 Es un puzzle Ah, ok Debe quedar igual Vamos a ver así Debe quedar dos espacios arriba Vamos a comenzar otra vez Son dos Son dos huecos Um, ok Mire pistola ¿Qué es este? Letra R Tarjeta llave R Ahí está donde la uso Querido Paul Por fin encontré la pista Esta es la tarjeta llave Que necesitas para entrar En su laboratorio secreto La única oportunidad Que tienes para entrar Es durante el experimento De esta noche Consigue la otra tarjeta llave Sin dudarlo La otra tarjeta llave Está en la sala del jefe Me enteré de que los códigos secretos Están escritos en el panel De la caja fuerte oculta Sería, ok Donde se te queda resuelto Te dejo, ok Está en la sala del jefe El panel de la caja fuerte oculta ¿La sala del jefe? Toda esta zona ya la revisamos Así que vamos de aquí Ah, en la caja fuerte Las llaves que no teníamos todavía Ya sé cuál caja se refiere De la caja fuerte oculta Solo falta que el dinosaurio me siga a través del elevador Creo que la sala del jefe es la que está en el segundo piso No tenemos la tarjeta para entrar ahí, ¿o sí? No, está todo Creo que ya agarré lo que estaba ahí No, tal vez no No, tal vez no No, tal vez no A ver, ¿serán estas? Creo que no tengo el código todavía Veamos códigos No tengo ni uno No creo Yo creo que apenas a lo mucho voy a la mitad si tengo suerte del juego Son las siete Yo creo que lo voy a jugar como una hora más Y luego ya lo dejo para el lunes Creo que voy Sí, no voy tan avanzado Sí, no, creo que no Sí, es lo malo Sí, es lo malo Exactamente Nada más unos cuantos traen el De cuánto va en el porcentaje del juego Estoy viendo Qué tanto falta ¿Qué es eso? No, veo que me falta un poquito. Y también noto que es muy fácil que en este juego te saltes cosas. No, veo que me falta un poquito. No, veo que me falta un poquito. Ok, todavía no debo estar aquí. Ok. 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 Ah, todo bien. Ok. 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 Sí, actualmente los juegos ya es nada más de matas y avanzas. Además que son mis tipos de juego. Se supone que aquí dejé algo. Algo, básicamente. Ah, ahí está. Mira, este toolbox no lo vi. No hay nada para abrir la tapa del panel, está atornillada. Ah, todavía no tengo que usar esto, ¿ves? Aún no tengo que usar eso. Esto ya lo hice. Ok. 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 creo que me falta una llave car keyer puse dk input disk ok, cierto creo que ya tengo ah, sí, aquí está d e e nada más que me digan dónde se usa me salte otra cosa otra vez me salte otra cosa otra vez mmm call game, place key on left l ah, ok wait ah, me falta una me falta una llave me falta la L y no, creo que el juego voy a tener que usar guía muy seguido car key L que hasta eso me pongo muy bien chiquita ok obtengo keycard r aquí está no tengo keycard l ok gameplay la cabeza del dinosaurio tiene un hitbox, ocupa mucho espacio es la versión de ps1? si ya cuando comencé a jugar el juego me recordé que había una versión de pc no 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 eep Andrés No, no. Entra. Ya, ya, esa parte ya la pasamos. Aquí están las marcas del tiranosaurio. Aquí están las marcas del tiranosaurio. Prácticamente lo estoy jugando por primera vez, porque no me acuerdo de nada. No, no, no. Y también vamos a obtener el final que salga. Según vi son cuatro finales distintos, vamos a obtener el que sea. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Y si amarraba ella las tarjetas a un palo de escoba o algo similar, no funcionaba igual. Digo, porque técnicamente este sujeto creo que es... es malo. ¿Qué? ¿Qué decía eliminar las columnas? ¿Qué? 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 ¿Cómo era el fucking texto? Creo que aquí estaba. La solución al cómo era el puzzle. Debe un segundo. Dice, en el caso de aparecer números en vez de letras en el campo, los números indican las columnas que deben ser eliminadas. Filas, columnas. Por ejemplo, si hay un 2 en la palabra key, se deberán eliminar todas las letras de la segunda columna de code. Y, o sea, hay un 1, así que elimino todas las letras de la columna 1. De la 2, o sea... Ar... NG... Energy... Ok. Energy. 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 ¿No? ¿Quieres guardarse? Llevamos dos horas cincuenta El juego dura cinco Supuestamente Pero el problema Una hora y media de esas que están ahí Es que me estaba perdido yo Más manuales Es fácil liberar cualquier clase de energía Lo difícil es mantenerla bajo control La mejora Dile eso al Dr. Octopus La mejora del dispositivo de ignición Inicializador Inicializador La maximidad El rendimiento de la energía Aparte de ese progreso Hemos sido incapaces De avanzar en el desarrollo La mejora de seguridad Estabilizadora Bla, bla, bla Pero mientras Bla, bla, bla Experimento Noche no fue suficiente Un radio La zona afectada Por el exceso de energía Se estima al alcance Un radio de Mil, cien metros El estado de experimento Esta noche puede complacer Militares Bla, bla, bla Una bomba Puede complacer Militares en un aspecto Las criaturas gigantes Que surgieron Tres alimento Me han inspirado mucho Ok Nada más Toria Sedante fuerte Ya tengo muchos ¿Qué más hay aquí? Nada más